Tienes que venir un día a una junta de vecinos y flipar porque soy directamente una profesora de parvulario de estar todos quietos, Fernando Sienta T, o sea, porque se llevan tan bien que el cachondo es brutal. Y además no siempre están grabando todos con todos, ¿no? No, y cuando se juntan todos, no sabes, o sea, de verdad. Y luego encima no están tan estresados con el texto porque, como es una secuencia coral, cada uno tiene muchas menos frases, está más repartido, entonces no tienen esa cosa de, va, me voy a concentrar porque aquí tengo esta parrafada o esta aquí y otra, no, no, no. Entonces, es un cachondeo que no te lo puedes imaginar.